Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atento, este gloom me deja contento Todos miran al pasar de Junastela Estoy bajando la colina, quemando ruedas Fumo mucho pa' olvidarme de quien eras De todo lo que antes fuimos, ya ni te acuerdas, ni te acuerdas Cuando yo llego soy Naurobeat, tengo la sangre llena de speed Ni mis enemigos ni un solo hit, ya, ya, ya Veo tu foto pero en algo click Tanto llorar, encima del beat, que ahora todos saben mi G Se nos fue el momento, para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atenta, este gloom me deja contento Están hablando demasiado por la red Eran fans pero les gusta su mujer Sé que me odian pero yo me odio más Si te busco sé que nunca vas a estar No hay paz, no hay gas, no queda nada Ahora estoy centrado como el magma Me pongo retrasado como cascada Basta, no me mires más, va, 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 va En el fondo sé que soy un buen chico Otra persona si no estoy contigo Ya no me preocupa hacerme rico Tengo todo lo que necesito En el fondo lo nuestro es bélico No sé si verte es algo poco ético El cuerpo se vuelve escalético Lo que perdimos más fue poético Cuando veas llego son autoblits Te voy a lanzar a alguien a decir Mi enemigo de solo hit Ya, ya, ya Veo tu foto pero no hago click Tanto llorar al encima del beat Que ahora todos saben mi G Se nos fue el momento Para ti fui solo un complemento Necesito estar un poco atento Este no me deja contento Esta vez están hablando demasiado Demasiado por la red Llegan con que no les gusta a su mujer Les gusta a su mujer Sé que me odio, pero yo no odio más Yo me odio más Si te busco sé que nunca vas a estar Nunca vas a estar No te vayas 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 en tu server, yo no te pico las paredes, ni llamo maricón a lesbian, y si viene un crimen, no te preocupes, yo te aviso, solo quiero ser un chico carnalán. Una flashbang, como el corte de tu falda, que miren mal, a mí me encanta, ya no me escribas, no hace falta.